En el Caribe, a su vuelto en África, va nuestra canción como un saludo Para los que defienden su derecho a libertad, y usan la verdad como su escudo No hay bala que mate a la verdad, cuando la defiende la razón Reúnámonos todos para acabar con la maldad Muévete y pon todo el corazón, aquí y allá Saludos de la Central Unitaria de Trabajadores CUS, Valle del Cauca En Cali hoy, primero de mayo, salimos más de 10.000 compañeros y compañeras de diferentes sectores sociales A expresar varias consignas La primera, a rechazar las cifras mentirosas en materia de empleo que ha expresado el gobierno En Cali tenemos la cifra más alta de desempleo del país, con el 18.5% De acuerdo a las cifras de la Central Eso lo desconoce el gobierno nacional Hoy estamos rechazando la falta de generación de empleo digno El cierre de empresas La persecución que hay hacia el movimiento sindical Acaba de salir una amenaza muy grave contra 13 dirigentes sindicales del Valle del Cauca Hay que recordar que llevamos 8 crímenes contra sindicalistas en el país en lo corrido del 2013 4 de ellos han ocurrido en el Valle Hoy también estamos diciéndole al gobierno nacional y a los empresarios que exigimos Una política seria en materia de generación de empleo Pero no empleo chatarra, como lo que están ofreciendo a través de contratos de prestación de servicio Estamos hablando de contratos directos, empleo con todas sus garantías Con seguridad social, pensión y con prestaciones extralegales Cosa que no se ve Rechazamos las altas cifras de informalidad Y el problema de inseguridad que vive Cali y el Valle del Cauca Es precisamente el reflejo de la falta de oportunidades de empleo Estamos diciéndole al gobierno nacional Que ese es un tema importante que tiene que sentarse a mirar con empresarios y trabajadores Todo el mundo busca su comodidad Y esto ha sido así toda la vida Y el que va adelante casi nunca mira atrás Para ayudar a que lo olvida Pero hoy día llega la necesidad De seguir un grupo diferente De darnos la mano para acabar con la maldad Depende el futuro de la gente Allá y aquí Estamos denunciando hoy, primero de mayo Día que reivindica las luchas de los trabajadores Un fenómeno que está acabando con el sindicalismo colombiano Muy a pesar de que el gobierno insiste y dice que está apoyando el sindicalismo Ha propiciado el paralelismo Y permite por la ley que haya uno o más sindicatos Y también que la gente se pueda afiliar a muchos sindicatos Denunciamos en Univalle El paralelismo por parte de Sintraunal Que ataca la Convención Colectiva de Trabaja Ataque y amenaza a los trabajadores Fenómenos como ese también se presentan En el movimiento indígena colombiano El CRIC está amenazado por la OPIC Movimiento paralelo Que amenaza a la unidad del movimiento indígena colombiano Hace pocos días un evento de enfrentamiento de la OPIC Contra la gente del CRIC generó situaciones lamentables A punto de que esa gente hubiera muerto gente También en Sintraincali En Encali, perdón, Sintraincali Padece el tema del paralelismo sindical Es un tema que no permite que la unidad del movimiento trabajador Pueda lograr mayores avances Hoy desde Cali Como Congreso de los Pueblos Estamos caminando Con los trabajadores Con los no trabajadores Luchando Porque Colombia sea un país Donde todos sus habitantes Tengan una vida digna Tengan un trabajo remunerado Y más cuando Colombia es un país Que la mayoría de sus habitantes Viven desde el rebusque Sí, viven desde el trabajo informal ¡José! ¡Vivañal! ¡José! ¡José!. ¡Gracias!